Dímelo, dímelo, dímelo familia por aquí en Puma de Bolseo con Flow siempre, siempre mi gente. Deseándole a todos y a cada uno de nuestros videntes, oyentes, muchas bendiciones, éxitos y cosas buenas. No solamente para ustedes, sino también para sus seres queridos. Y ahora sí, mi gente, esto es un video donde le vamos a hablar de las últimas noticias respecto al bolseo. Mi gente, ya ustedes saben, no se separen. Atentos que les traigo un par de noticias muy, pero muy interesantes. Siempre recuerden que esto es Bolseo con Flow, tu canal favorito. Empezamos, mi gente, al pam, pam y al vino, vino. Bueno, mi gente, la primera noticia de este video es que Osvel Caballero, el prospecto cubano Osvel Caballero, acaba de llegar a tierras de Estados Unidos. Acaba de llegar, acaba de aterrizar y mi gente, ya Osvel Caballero se encuentra aquí en USA y está bajo el mando de Manny Robles. Mi gente, como lo escuchan, Osvel Caballero es un prospecto cubano que salió hace varios, hace algún tiempo de Cuba. Estaba radicando en México y actualmente ya se encuentra allá en los Estados Unidos. Osvel Caballero tiene 28 años de edad, pelea en las 126 libras y tiene un récord profesional de cuatro victorias, cero derrotas y tres de las cuatro victorias por la vía del caos. Esta noticia la vi a través de Willy Suárez de Bolseo Cubano, que también siempre nos mantiene informados. Bueno, mi gente, Osvel Caballero es un bolseador que, como muchos lo conocerán, trae mucho bagaje en lo que es la rama amateur, es medallista mundial en amateur. Y mi gente, en esencia, Osvel Caballero es un bolseador que, si bien tiene las raíces del bolseo cubano, es un bolseador diferente, porque es un bolseador que le gusta ir mucho más al choque, mucho más al frente, tirar bastante volumen, al cuerpo, a la cabeza. Un bolseador que le gusta tirar bastante y le gusta fajarse con su rival. Por lo tanto, creo que es un bolseador que va a gustar muchísimo y es un bolseador muy atractivo para la televisión. Bueno, mi gente, pasando a la próxima noticia y ojo, ojo con esta noticia porque es muy importante. Realmente, acaba de anunciar el rival del Billy Rodríguez. Recuerden que yo les estaba diciendo que, ojo con el rival, cuando se anunciara que pronto se iba a anunciar el rival del Billy Rodríguez. Bueno, ya fue, ya tiene rival el Billy Rodríguez y ya el nombre lo pueden encontrar en Boss Rake. Es nada más y nada menos que es Christopher Ríos. Mi gente, Christopher Elvago Ríos, un bolseador joven norteamericano con un récord de 10 victorias, 0 derrotas y 7 por la vida del knockout. En su contraparte, Billy, con un récord de 2 victorias, 0 derrotas y 2 por la vida del knockout. Van a estar enfrentándose nada más y nada menos que a 10 rounds, a 10 rounds en Hollywood, Florida, donde va a estar también en la misma cartelera que va a estar Ariel Pérez la Torre enfrentando a Víctor Labrego. So, esa cartelera va a estar fuego y esta va a ser una de las mejores peleas o tentativamente, según los papeles, una de las mejores peleas de la noche. Buen reto para el otro prospecto cubano, Billy Rodríguez. Buen reto este muchacho joven, Christopher Ríos, el cual creo que será una oportunidad y un gran, gran combate ese, ese viernes en la noche, 29 de septiembre en Hollywood, Florida. Bueno, mi gente, y ahora pasando para la próxima noticia de la noche, mi gente, otro cubano más pelea este mes de septiembre. Sí, mi gente, otro cubano más. Dayan González, Dayan González es un joven prospecto que está haciendo carrera por Dubái y ya tiene también fecha y rival Dayan González. Va a estar enfrentándose nada más y nada menos, nada más y nada menos que a Winsong Liu, Winsong Liu, un chino que tiene un récord de 10 victorias, una derrota, un empate y 7 de las 10 victorias por la vía del knockout. Y Dayan González tiene 10 victorias, 0 derrota y 8 por la vía del knockout. Una pelea, la cual también será a 10 a 10 asaltos, pero será en China. So, ese combate será el día 24 de septiembre, 24 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños. Espero muchas felicitaciones de parte de ustedes. El 24 de septiembre, el día de mi cumpleaños, va a estar Dayan González frente a Winsong Liu, mi gente, en China. Y para cerrar el video, mi gente, el corten. Para cerrar este video. Joharle Martínez Elbota, joven prospecto cubano, acaba de destrozar a un rival por ProVox. Una pelea que no fue televisada, pero mi gente, no se preocupe que aquí les vamos a traer las imágenes del espectacular knockout de Joharle Martínez. Aquí están. Fantástico, fantástico, destructivo, un Joharle Martínez, jovencito, apenas 24 años, mejorando su récord a dos victorias, cero derrota y dos por la vía del knockout. Mi gente, un Joharle Martínez que se ve muy, muy, muy bien. Mucho más rápido que la primera vez, más suelto, buscando más el knockout, buscando más el golpe, pasando golpe y yendo hacia ataques. Y mi gente, ahí vimos cómo propinó un knockout maravilloso, un knockout espectacular. Y aquí quiero mandarles muchos, muchas, muchas felicitaciones a Joharle Martínez Elbota. Y mi gente, mucho éxito que siga creciendo Joharle Martínez. 160 libras, 24 años. Y por lo que se puede percibir, mi gente, pudiéramos estar soñando o pensando que el Elbota se le avecina un muy buen futuro. Si las cosas siguen como van. Nada, mi gente, esto es un video cortico para que no, para no, no hacerlo tan largo. Espero que les haya gustado este pequeño video donde les trae algunas noticias importantes. Si les gustó, recuerden siempre dejarme su like. Suscríbete a nuestro canal Buceo con Flow si todavía no lo has hecho. Dale a la campanita para que las notificaciones siempre te las envíe YouTube. Y nada, mi gente, sigue compartiendo este video. Compártelo por todos lados. Y recuerden, siempre agradecido con todos y cada uno de ustedes por el cariño, por el apoyo hacia nosotros. Esto fue todo. Este servidor de Puma de aquí. D-T-T-T-T-T-T. De tu canal Buceo con Flow. Pisa.